Buenas tardes señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, me gustaría que prestaran un ratito de atención. Hoy en nombre de todos los limonenses uso mi voz para hablar desde esta curul al señor presidente de la república don Rodrigo Chávez Robles. Excelentísimo señor presidente de la república, como es de su conocimiento la ruta 32, el sector Parque Braulio Carrillo, que une la meseta central con la provincia de Limón, tiene más de una semana cerrado y en los próximos 15 días seguirá cerrado, por motivo de un gran derrumbe o deslizamiento de montaña. Estos problemas son recurrentes y en lugar de disminuir aumentan año con año. ¿Cuánto le ha costado a los costarricenses durante 40 años tanta negligencia a la atención de este sector de la ruta 32 desde que inició su construcción? Bastaría con estimar el costo de limpieza y mantenimiento de cientos de derrumbes, pérdida de mercaderías y producción, llegada tardía y desaprovechamiento de exportaciones e importaciones, reprogramación de citas médicas e intervenciones quirúrgicas, la no llegada de estudiantes a sus centros de estudios, la ausencia de trabajadores en sus puestos de trabajo y lo más importante, las vidas humanas. Ninguna emergencia médica que deba trasladarse de la región Caribe a los hospitales de San José, soporta un viaje de siete o más horas en carretera, que es lo que tarda promedio el desplazamiento por las vías alternas. Es lamentable, cada vez que hay un cierre en Abraulio Carrillo, los limonenses retrocedemos medio siglo en el tiempo. Sin embargo, cuando hemos clamado por corregir las omisiones del diseño original, siempre se ha dicho, y como pretexto, que no es posible porque la vía forma parte del territorio del Parque Nacional Braulio Carrillo. Esto no es cierto, señor presidente. Cuando se aprobó la ley de creación del Parque Nacional Braulio Carrillo, expresamente se excluyó el derecho de vía en la nueva carretera San José Huápiles. Entre tanto, la ley de caminos públicos número 5060 le otorgó la potestad al Ministerio de Obras Públicas para determinar el ancho necesario de las carreteras, sin que pueda ser menor a 20 metros en carreteras primarias como el Abraulio Carrillo. Adicionalmente, la ley de caminos públicos autorizó al Estado a utilizar el 12% adicional de reserva de los terrenos afectados por la construcción de caminos públicos sin indemnización alguna. Actualmente, la carretera de Abraulio Carrillo apenas utiliza una calzada de dos carriles de 3,65 metros de ancho cada uno y en pocos trechos de tres carriles. Es decir, el Estado costarricense utiliza menos del 37% de ancho que autoriza la legislación vigente. Por la anterior razón, consideramos que las autoridades de obras públicas tienen la potestad para resolver este añejo problema, pero para lograrlo es necesario que recorren la milla extra. Incluso si se determinara que es necesario disminuir la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo con el fin de ampliar la carretera, el camino legal que su gobierno debe seguir está muy claro en la legislación costarricense. La ley orgánica de ambiente indica que esa reducción sólo se podrá aprobar por medio de proyectos de ley, por una ley, pero después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida. Esos estudios sólo los puede hacer la administración que está subordinada a su persona, señor presidente. Lo anterior no es tarea imposible. Ya en otros gobiernos se han logrado estudios técnicos que avalen la desafectación en áreas protegidas. Ejemplo de ello son la modificación de límites de la reserva biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua de la cuenca media del río Tempisque y el proyecto para la creación y desarrollo del puesto fronterizo Tablillas. La carretera Braulio Carrillo ya no soporta más remiendos. Los dos caminos o acciones posibles para solucionar el problema tienen iniciativa de su lado, señor presidente. De nuestra parte estaremos atentos para sacar adelante el proyecto de ley, una vez que el Poder Ejecutivo realice los estudios que justifique la intervención a esa área. Por esa razón y respetuosamente le solicitamos, señor presidente, tomar las acciones necesarias para lograr que Costa Rica tenga una autopista de primer mundo, que abrace la meseta central con nuestro Caribe lindo y querido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.